Creo en la belleza y entonces creo que hay que buscar las cosas hermosas. Y la arquitectura debe de ser hermosa. O llenar la vida con momentos de esplendor. Yo siempre parto como fuente de inspiración, de detonador de lo que quiero hacer es la naturaleza. Que la arquitectura es el marco poético de la actividad del hombre. A resolver los problemas del hombre pero de esa manera poética, de la manera en que el hombre se sienta bien, que esté acompañado de las cosas amables, agradables de la vida. La posibilidad de siempre estar enfrentándose a los límites, de no tener miedo a presentar las cosas nuevas, de ver las cosas como se van presentando y de qué manera puedes llegar más allá. Bueno, soy Arcadi Artis y soy arquitecto y pintor. Gracias por ver el video.